¿Fue su platillo volador? No, ese fue mi estómago. Tengo hambre. Vamos a mi casa por unos panqueques de zarzamoras. ¡Sí! ¡Eso suena bien! ¡Andando! ¡Zum! 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 Podría comerme todo un plato de zarzamoras. ¡Yo también! ¡Ajá! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Mas es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos allá.